¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Ey! ¡Hace frío! Hace mucho frío aquí en México. ¿Cómo están chicos? Hace tiempo que no los veía, hace tiempo que no grababan nada para este canal y es un poco extraño, pero tiene sus razones. Y son unas razones muy grandes como para haberlo hecho. Este video no tiene el fin de entretener, ni de enseñar algo en específico, ni nada de ese estilo. ¿Tiene el único fin de comunicar? ¿Mantenerme al tanto de la gente que igual y le picaba la curiosidad de por qué no he estado tan activo ni en mis redes sociales, ni aquí en YouTube? ¿Qué pasó? O sea, basta, tú subías al menos un video cada dos días, eso como mínimo. Ni siquiera en mi Twitch he estado existiendo, ¿sabes? Hoy vamos a responder todas esas preguntas y voy a aprovechar a comentarles qué es lo que viene para este año, ¿ok? Que ya más o menos tengo una idea de por dónde va. En algún momento había comentado en directos y en videos que no tenía un plan específico para este año. No había un plan de qué es lo que vas a buscar en este 2021. Joven Fasta, tan claro como lo tenía en el 2020, no estaba. El 2020 fue una aventura grandísima en todos los sentidos. Laboralmente me fue muy bien aquí en YouTube y en Twitch. Conocí a un buen de personas, muy buena onda todos. Y eso, en cuanto a mis canales, fue un muy buen año. Y dije, el siguiente año no sé qué va a pasar, no sé qué esperar, no sé si lo puede superar o no. Y si lo puede superar, lo tiene muy difícil. Y de momento ya lo superó. Así es. Ya, estamos a febrero. Esto lo estoy grabando el 16 de febrero. No sé qué día se suba, pero de momento ya lo superó. Y parece que no va a parar ahí. Parece que todo va muy bien por acá. Pero te voy a explicar de qué estoy hablando. Si estuvieron al pendiente de lo que estuve haciendo a finales de diciembre, se habrán enterado de que empecé un poco mi vida laboral como editor. Podría decirse mejor como postproductor de videos. De youtubers. Youtubers y streamers. Vaya, aquí de todo un poco. A finales de diciembre estuve trabajando con Akim, Akim Aguilar, en su canal de videojuegos Akim Games. Estuve por ahí editando un par de videos, un par de gameplays y tal. Estuvo cool. Más que nada para adentrarme un poquito en cómo es el editar a otros youtubers. Tengo un amigo llamado Guini. Hace streams en Twitch. Le parece que le está yendo muy bien. Él también ya desde tiempo antes estuvo editando para ciertos streamers para sus canales de YouTube. Y siempre me llamó mucho la atención este rubro. Esta dinámica vaya entre youtuber y editor. Y me parecía muy interesante. Muy, bueno, muy atractiva para mi persona. Ustedes sabrán que me gusta mucho el tema de la edición. Todo lo que tenga que ver detrás del video. Me encanta. Incluso me gusta más que grabar, ¿sabes? Y bueno, surgió la oportunidad de que él estaba teniendo mucha carga de trabajo. El señor Guini. Llegó y me pidió una ayudita, ¿no? Una mano. Me dijo, brother, vente para acá conmigo. Vamos a editar a estos streamers, youtubers. Y parece que la cosa va a ir muy bien. Te puede ir muy bien editando. Y bueno, acepté. He estado trabajando en algunos videos recientes del canal de SillyTour V. El canal francés colorado. Hemos estado trabajando también con otros streamers por ahí. De parte de Akim, edité unos 3, 4 videos. No, 3 videos del canal de vlogs. Me he estado expandiendo en este rubro, vaya. Me he estado expandiendo de esta manera que no lo había hecho anteriormente. Es un mundo nuevo para mí. E inexplorado por muchos. Esto del YouTube, de ser youtuber, no existía hace 10 años como lo es ahora. No estaba tan formalizado. Y en estos momentos han estado surgiendo oportunidades laborales con estos youtubers nuevos. Que son muy interesantes y en las cuales estoy dispuesto a ayudar. Por lo tanto, si a mí me gusta la edición y me están dando esta oportunidad de editar. Me lancé a ser editor, chicos. Así que he estado editando videos para diferentes youtubers y streamers de español, de inglés. Gente bastante pesada. Gente bastante pesada. Primero empecé con el Akim, pero por mejores propuestas laborales voy a tener que dejar ese trabajo. Y me voy a ir con otros canales. Y parece que todo va muy bien. O sea, estoy muy agradecido. Y al ser editor, tengo que editar muchísimos videos, chicos. Hay veces que editamos 2, 3 videos por persona. Porque estamos editando en conjunto. El señor Guini y yo. Editamos 2, 3 videos al día y con alguna que otra miniatura. Me da muy poco tiempo para lo que es mi contenido y mi persona en sí. Y de mi parte está bien. O sea, yo soy un workaholic. Me encanta estar editando. Y si este material que he estado editando para otros youtubers tiene mayor repercusión. Y me aporta mayor ganancia, tanto satisfactoriamente como monetaria. Que hacer un video para mi canal. Pues, ¿por qué no irme para allá? Ese es mi foco principal. Editar para youtubers. Eso es lo que quiero hacer este año. ¿Eso significa que vas a abandonar este canal? No, no lo creo. ¿Vas a subir menos videos este año? Es probable. Pero quería que supieran la razón, chicos. Quiero mantenerlos al tanto de esto. Seguramente si estás dentro del servidor de Discord de Fastacios. Link en la descripción. Ya sabrías de todo esto. Pero no lo había contado tan a detalle con ustedes. Este inicio de año fue una montaña rusa. De verdad. O sea, con tanto de esto, lo de editor. Y luego, a inicios de año. Esto tampoco lo había contado en redes sociales. Pero a inicios de año, en enero, estuvimos en cuarentena. Paulina y yo. Por tema bicho. Sí, estuvo dentro de esta casa el bicho. La pasamos mal. Pero no la pasé yo tan mal. Estuvo. Igual podría hacer un video al respecto. No sé si les interese. Este tipo de videos que son más plática cámara tú a tú. Son más fáciles de editar. Así que podría editarlos más rápidamente. Más fácilmente. Y más seguido. No sé qué les parezca. ¿Quieren escuchar esa historia? Coméntalo. Deja tu like. Y pues ese es mi foco principal de este año, chicos. Mi foco principal es editar a otros youtubers. Así que eso. Muchas gracias a todos los que preguntaron. De que, oye, Fasta. ¿Estás bien? ¿Por qué no has subido nada? Fueron dos que tres personas. Cinco, seis, siete, ocho. What the fuck. Son demasiadas. En un momento pensé. Que me envían mensajitos por privado. De, oye, ¿estás bien? O sea, ¿por qué no subes nada? Así que de ahí la necesidad de subir este video. Vamos a ver qué pasa este año. Vamos a ver qué pasa. De momento todo parece ir muy bien. De momento todo bien. De momento todo bien. Pendientes a mis redes sociales y al servidor de Discord, Fastasios. Para estar más en contacto. Un poquillo más personal, ¿no? Y saber qué está pasando con mi vida. Y todo eso. O me puedes stalkear en Instagram también. I don't know. Pero bueno, vamos a dejar este video hasta... ¿Qué? Se me olvidó hablar también. Pero bueno, vamos a dejar este video hasta acá. Espero que les haya gustado. Y eso, que los haya saciado en cuanto al chisme. Yo sé que les gusta el chisme. Suscríbete a este canal si quieres más videos por aquí. Y eso. Hoy tenía el tiempo para editar y grabar esto. Así que aquí estamos. Hola. No sé después. Aprovechen. Vámonos. Let's go. Gracias. Nos vemos luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.